¡Hey amigos! ¿Qué tal? ¿Todo allá afuera? Bienvenidos a un video nuevo aquí al canal de Like Music. El día de hoy vamos a... ¿Escucharon eso, amigos? Es una rata. Hay una rata por aquí. ¿Dónde estará? ¡Aquí está la rata! ¡Guau! Ahora sí ya. Sí, fue el intento de Sketch de inicio. Bueno, no puedo recordar cómo suena este pedal. ¡Gracias! ¡Gracias! Este de aquí es el nuevo pedal de la marca Demon FX. Es un Fat Muse, que es un pedal que emula al famosísimo Proko Rad. Pero de hecho le da un toque especial ya que tenemos aquí un switch doble para cambiar el sonido. Y es justamente lo que te voy a mostrar en este video. Hablar de pedales de distorsión tipo Rad es hablar de una distorsión muy muy saturada. No un high gain, pero sí. O sea, high gain me refiero, sí puedes tocar metal con este pedal. Muy bueno. Pero no está como más hacia esa onda. Yo lo escucho más como onda como grunge, como onda rock noventero, rock metal noventero. Toda esa potencia tiene este pedal. Aunque también muchas bandas de metal. De hecho creo que Metallica lo llegó a utilizar mucho tiempo en los noventas y los ochentas. Es posiblemente uno de los pedales más populares que existen, el original. Esta es la versión digamos que más económica de Demon y en verdad suena bastante bien. No, 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 no. Si subimos la perilla de distorsión hasta arriba nos vamos a encontrar con un fos porque se siente como esas burbujitas o ese sonido como típico de los foses que suena como muy potente. Y si le bajamos vamos a conseguir no un overred pero sí una distorsión muy suave. Ya tenerlo aquí a la mitad le da todo el poder y a mí en lo personal me gusta mucho sobre todo como para tocar riffs. Es un pedal que hace rugir muy bien a tu guitarra. Creo que también funciona mucho para solos, para hacer melodías. Pero yo a mí en lo personal sí me gustaría tener justo otro pedal como para stackearlo. Quizá un tube screamer. Quizá otro tipo de pedal como para darle más potencia. Pero potencia en su presencia no tanto en la distorsión porque este pedal ya te da todo eso. Ya has estado escuchando cómo suena este pedal en todo lo que he estado tocando aquí durante el video. Pero también quiero decirte estas funciones especiales. Primero el filtro. Este filtro que es como un tono es característico de los Procore Rad. Que es que cuando le subes en realidad no le subes, le bajas. Y que cuando le bajas en realidad no le bajas, le subes. Es decir que si quieres más brillo, te vas para acá. Si quieres que sea muy opaco, te vas para acá. Yo en lo personal siento que de aquí para abajo es, no sé si es inútil, pero realmente pierde mucho el color de la guitarra. Entonces el sonido no está tan presente y pues siento que no te aporta mucho. Y de aquí para acá creo que está bien. De hecho el Procore Rad yo lo reconozco como un pedal muy muy nasal. Puede llegar a ser muy molesto. Y este le subí todo y la verdad así que dijeras, uy qué molesto. La neta es que no, funcionó bastante bien. Tenemos estos dos switches. Acá uno que dice stock y otro que dice fat. Y también el MOSFET que es el tipo de transistor y el stock. En estos dos switches sí sentí una ligera variación tanto en su brillo como también en su sonido. Aunque por ejemplo algo que noté es que al cambiar entre estos dos como que te da un pequeño golpe. Como un pequeño clic de switch y ya después desaparece. Entonces no es como tal un booster ni nada de eso, pero te da un sonido distinto de este Rad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí en la tienda ya les hemos mostrado otros Rats que son muy versátiles. Que incluso hay un pedal aquí de una otra marca llamada Mosky que tiene varios Rats en uno solo. Este es solamente este. Y si tú estás buscando ese diseño grande y tosco que tiene el Rad. Y que de hecho el Rad también se caracteriza por tener una entrada un poquito más pequeña aquí en su corriente. Desconozco el nombre, pero hasta te lo puedes conseguir con el adaptador para poderlo cargar. Este no es así, entonces es más fácil de utilizar. Y pues bueno, aquí sí le pusieron la Rata para que veas cómo está este logo. Porque realmente la vela original no tiene la Rata. La Rata gorda. La pone gorda. Por último te quiero mostrar cuál es la guitarra que utilicé. Que es esta, que es una Washburn. Tipo Les Paul, que tenemos dos humbockers. Por eso al final de esta prueba que hice con el pedal hay una parte que se escucha como un kill switch. Como que se corta y se agrega el sonido. Es porque tiene esta función al tener dos volumen y dos tonos esta guitarra. Después le voy a hacer una reseña a esta guitarra. Porque me parece una muy buena guitarra. Que de hecho la puedes conseguir y comprar aquí mismo en Like Music. No es una guitarra que utilizamos solamente como para estos videos. Es una guitarra que tú también te puedes llevar. Y creo que es muy versátil, muy buena y de una buena marca. Gracias por ver este video. Nosotros nos vemos la próxima semana con un video completo. Cuídense.